Partidos políticos rechazan la propuesta del diputado Alejandro Lozano de disminuir el número de legisladores plurinominales. Quieren aumentar los de mayoría. Universitarios denuncian manoseo de partidos a elección interna para renovar la presidencia de la Federación Universitaria. Para el delegado de la Profeco José Luis Ruiz Contreras, el aumento en el precio y la especulación en el abasto del huevo es razonable y aceptable. En septiembre de este año se realizará la primera feria del empleo migrante. Este martes estuvo en San Luis Potosí el embajador de Taiwán, Xin Jingli. Anuncia la Sede Sol 100.000 apoyos a adultos mayores en el programa 65 y más. Ayuntamientos y dependencias gubernamentales incumplen con canje de placas y pago de tenencia. Confirman relevo en el Issste. Este miércoles sale la doctora María José Aguilar Borbolla y llega Alberto Rodríguez Jacob. Un reporte con nuestros corresponsales en el interior del Estado. Este martes en las instalaciones de la presa arrancaron las visorías para las categorías Sub-17 de los Reales del San Luis. 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 Gracias por ver el video.